¡Hoy será un gran día! ¡Veamos qué me toca hacer hoy! ¡Increíble! Hoy nos toca nuestra inspección AT1 Plus. ¡Vamos por ello! Hola Fer, ¿hoy qué harás? Hoy voy a ver a un cliente que tiene un CDA y me toca hacerle la inspección AT1 Plus. ¡Genial! ¿Puedo ir contigo a ver de qué se trata? ¡Claro amigo! ¡Sube! ¡Hola amigo! Vengo porque tenemos agendada una inspección AT1 Plus para hoy. ¡Hola Fer! ¡Te estábamos esperando! Inspección visual. Evaluaremos si existen daños en tu equipo, desgaste de componentes o fugas que puedan presentarse. Evaluación electrónica. Realizaremos un escaneo a la computadora del equipo para analizar sus parámetros de funcionamiento y asegurar su buen rendimiento. ¡Tu máquina tiene mucho que decirnos! Ahora la evaluación operacional del sistema de frenos, dirección y cilindros hidráulicos. Evaluación de carrilería SEC. Esto nos permite medir qué tan desgastadas están las cadenas y te indicaremos cuánto tiempo le queda de vida útil. Evita el daño de otros componentes a causa de cadenas desgastadas. Ya terminé la evaluación. Te mostraré los hallazgos identificados. Hallazgo. Falla de inyector. Criticidad alta. Recomendamos cambio de inyector. Fuga de cilindro hidráulico. Criticidad alta. Recomendamos cambio de sellos. Y finalmente, comba de la cadena medianamente holgada. Criticidad media. Recomendamos tensar la comba de la cadena. ¡Wow! Si no hubieses realizado la inspección AT1 Plus, no lo hubieses sabido. Has detectado lo indetectable. Y ahora sé cómo solucionarlo. Gracias a ti por la confianza. La minuciosidad es clave para prevenir fallas mayores. Además, como tienes un plan CBA, tienes un super descuento en Backlogs de hasta más 16% adicional al que ya tienes por ser cliente Ferreiros. Es increíble Ferreiro. Ese descuento me ayuda muchísimo para atender ya mismo las recomendaciones. Esto me ayudará a tener mi máquina siempre disponible y trabajando al 100%. Me alegra haberte ayudado a atender estas recomendaciones antes que se agrave y se transforme en una falla mayor. ¡Nos vemos en la próxima inspección! ¡Wow, Ferre! Hoy pude entender que un CBA no solo son mantenimientos preventivos, incluye también las inspecciones más completas que haya visto. ¡Claro que sí! Y tenemos distintos planes, dependiendo las necesidades de los clientes. Dime, ¿cómo me uno al Club CBA? ¡Otra vez más! ¡Gracias! 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 Gracias.